Buenos días a todos, llevamos desde el domingo pensando en el partido de Valladolid, trabajando en esos errores que estamos acometiendo en los minutos finales de los partidos porque creo que hay que ir avanzando. Si ahora el objetivo era competir para ganar, como competimos para adoptar a ganar, tenemos que mejorar esos minutos finales que nos han lanzado la posibilidad de tener alguna victoria más. Como siempre, tratando de corregir esos errores que nos llevaron a una desconexión total del partido a partir del minuto 13 del partido contra Alicante y tratando de que el equipo vuelva a sentirse cómodo, fuerte, vuelva a sentirse con confianza a la hora de competir y a la hora de afrontar un partido tan difícil como el de Valladolid. Creo que sin lugar a dudas es el equipo que es más regular en cuanto a su juego durante estas 14 o 13 jornadas. No ha perdido ningún partido en su casa, con lo cual es un reto fantástico para nosotros. Yo creo que aparte de la vida y el deporte en general hay retos que uno tiene que poner enfrente y conseguir la victoria en Valladolid sería un reto muy bonito, alcanzado, pero a ninguno se nos escapa que es uno de los rivales más duros que hay en la competición. Un rival con unas características físicas muy importantes, un rival que sabe muy bien lo que necesita en cada momento, un rival que en definitiva está haciendo la liga por la parte de arriba muy entretenida. Nos preocupa todo de ellos como siempre, es un equipo con un jugador superlativo como es Bartley, pero con una serie de jugadores muy a disposición del equipo, muy trabajadores, un equipo muy intenso, con una gran capacidad física para poder adoptar, capacidad física para poder defender y creo que es un reto muy bonito, intentar encontrarnos después de ese momento oscuro que tuvimos el viernes pasado y sobre todo una vez más que todas esas dudas que siempre se generan cuando el equipo pierde y viene como se ha perdido el otro día, disiparlas y que esa ilusión que estaba en el ambiente no se pierda, que como dije el otro día, para mí es muy importante, es muy importante que la gente se sienta identificada con el equipo y es una pena que el otro día hubo momentos que no lo conseguimos, pero bueno, esto ya pasó, nos vamos a bañadorís con la mayoría de las ilusiones de intentar hacer algo bonito allí. Es un tipo de dolor distinto, tú trabajas muy bien y pierdes el último segundo, te duele, estás fastidiado y tal, pero sabes que estás trabajando bien. Tú trabajas mal y pierdes y te duele mucho porque piensas que tu trabajo no se está efectuando como habitualmente viene haciendo el equipo. Son dos maneras distintas, muy dolorosa porque es nuestra casa y perder en casa es muy duro, pero el cómo se perdió es lo que dolió, el cómo se perdió, eso, más que una victoria o una derrota u otra. A mí me dolió mucho la manera como sucedió. Javo, creo que ya lo sabían de antes, creo, creo que ya lo sabían de antes y creo que ahora es algo que vamos a estar prevenidos, ¿no? Sin lugar a dudas, pero evidentemente los partidos hay que jugarlo, todo es muy difícil y seguro que vendrán momentos muy difíciles también, pero espero que el equipo los afronte todas esas adversidades como estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Que es con carácter, con las ideas claras, con los roles bien definidos, que es lo que nos había llevado a hacer algo bonito, ¿no? Como llegar hasta el 7-4 en la competición. Eso es lo que espero que hagan los jugadores. ¡Uff! Gran pregunta, gran pregunta. Lo primero tienes que poner un nivel físico a acuerdo con lo que te vas a encontrar y estar preparado para un partido con mucho contacto. Es obvio que toda la liga es igual, pero aquí especialmente y es un contacto muy bien llevado, ¿eh? No es una pelea de a ver quién gana más a los golpes, ¿no? Un equipo con mucho contacto, con mucha intensidad, con mucho ritmo, con mucho ritmo. Y bueno, nosotros creo que con nuestras armas hemos competido a todo el mundo. Entonces, lo que tenemos que sacar es otra vez esas armas. Ese control del timing del partido, ese control de situaciones adversas en el marcador, de no dejarnos llevar y ya se acabó, que no lo hemos hecho nunca. Bueno, ese saber estar cuando la cosa no vaya todo lo bien que a ti te gustaría. Y luego esperar como hemos esperado nuestro momento del partido. Creo que lo hemos encontrado en muchos partidos, que hemos sabido estar y hemos sabido controlar ese momento, tanto para ganar como para optar a ganar. Y espero que eso siga pasando. Yo espero que el equipo no agache la cabeza en ningún momento. Mira, Valladolid es un equipo que probablemente haya un jugador muy por encima de todos en la liga, que es Bartlett, que es un exterior increíblemente fuerte físicamente, que puede anotar, que puede penetrar, que puede defender. O sea, me parece una de las grandes revelaciones de manera individual del equipo. Pero sin duda destaco a Hugo López. Esa es la realidad. Hugo López ha sabido imprimirle al equipo una intensidad, un carácter, una manera de ver el juego en que sus jugadores van al 200%. Y eso lo ha conseguido él. Lo ha conseguido, ¿eh? Es verdad que Federico Azada del año pasado acabó con dudas. Ahora está a un nivel espectacular. Es verdad que Leimani es un jugador que controla. Torres, Abubacar ya está asentadísimo en la competición. Pero creo que el sello de identidad claramente es de Hugo López y, oye, eso hay que alabárselo. Bueno, ya sabéis toda la baja de Costa Llankovic. Tenemos a Jordi y a Richi con algunos problemillas. Bueno, Richi ha entrenado toda la semana con normalidad y espero que mañana juegue con normalidad después de estas tres semanas trabajando. Y Jordi ha sufrido ahí un pequeño pinchazo en la espalda, pero bueno, lo había entrenado y, bueno, se pasará toda la tarde Dadi cuidándole mañana por la mañana y también jugará. En un principio viajaremos con Eduardo Chacón, que es el chico de Leva que ha trabajado con nosotros durante toda la semana y espero tener a todos los jugadores disponibles del primer equipo que tenemos a día de hoy. Sí. Los jugadores no los he visto yo afectados. Esto no es nada ni bueno ni malo. No los he visto afectados. Ardua y dura. Sí, ahora mismo acabo de hablar con Sergio Pérez. Estamos buscando dos posibilidades. Ahora tenemos dos posibilidades en la mesa. Así que es verdad que Sergio en el día a día trabaja para que si hay algún contratiempo tenga un mercado al que acudir. y no hay nada avanzado, hay mucho hablado, hay mucho tocado y espero que en muy poquito tiempo se pueda trabajar ya en lo que es una negociación. Pero sí, hay varios nombres que tenemos ahí que estamos trabajando en ellos y siempre dentro de un perfil de un equipo, de un jugador para un equipo como el nuestro. Tiene que venir un jugador que venga a aportar lo que nosotros creíamos que podía aportar Costa y el club de verdad está trabajando bien. Espero que se solucione lo antes posible por el día a día. Por el día a día. Necesitamos un jugador más. Sí, nosotros en todas las pistas a las que hemos salido a jugar, excepto los primeros seis minutos de Melilla, nosotros le hemos hecho ver al rival que no vamos de paseo a ninguna cancha. Nosotros los hemos llevado al límite, nosotros hemos conseguido victorias importantes y nosotros hemos conseguido que la gente nos tenga un respeto afuera. Pero el respeto te lo hagas en un partido y lo pierdes al siguiente. Tenemos que seguir manteniendo ese respeto. Ellos saben, ellos saben perfectamente cómo nosotros jugamos y nosotros sabemos perfectamente cómo juegan ellos porque los vemos cada día que cogemos al que ellos dejan. Alguna vez lo he dicho aquí, además. A ellos no les vamos a sorprender. Ya te lo digo, no les vamos a sorprender. Pero sí espero que nuestra salida les haga dudar, les haga pensar, les haga creer que estos han ganado cinco partidos fuera de casa y que esto no va a ser fácil. Yo creo que el equipo está preparado para eso. El equipo está preparado para pelear en todas las canchas. Hasta ahora hemos competido en todas. Así que es por nuestro trabajo. Esto es algo que se han dicho a los jugadores. Si empezamos los primeros 30 minutos de entrenamiento sin trabajar, quiere decir que los primeros cinco minutos de Valladolid vamos a perder. Eso es así. Entonces, si nosotros empezamos como empezamos cada día, tendremos opciones y puede que sí que nos sorprendamos, aunque creo que me costará un poco que nos sorprenderá a Hugo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!